¡Viven en un country! ¡Viven en un country! ¡Hola, hola Susi! ¿Cómo estás? Un gusto saludarte amigos del noticiero de Tráfico ZMG. Pues aquí estamos en el estadio Victoria de Aguascalientes. Necesitamos una victoria, aunque sea una cerveza, porque en verdad Chivas está mal. Lo perdemos con gol de Cambindo, al descanso el pollo briseño fatal. Mateo Chávez muy mal, quinto gol que cae por desatenciones de Mateo. No tenemos otro. ¿A quién más pones? Uno por cero cae el rebaño sagrado. Tres goles en fila. Hemos recibido, sin poder anotar uno a favor, los dos del conjunto mazateco y ahora el del Necaxa. Llenazo sobre Cupo en el Victoria acá en Aguascalientes, pero al final Chivas lo pierde con justicia. Ha sido mejor el Necaxa. Susi, mucho que pensar, mucho que replantear. El rebaño sagrado ha quedado de ver en el primer tiempo acá en Aguascalientes. ¡Soy el chullón! ¡Con Kate Cowell! ¿Cómo le va, vaquero? ¡Sí! ¡I know you! ¡Soy el chullón!